Se acaban de presentar los nuevos S24, tres dispositivos para la familia que ha presentado Samsung ahora mismo, S24 Plus, S24, S24 Ultra... Así que vamos a hacer un pequeño recopilatorio de las similitudes, hay algunas tecnologías y algunas funciones que comparten los tres dispositivos y por otro lado tenemos algunas funciones que son algunas individuales de los modelos estándar, o sea de los dos modelos que no son Ultra, otras de los modelos grandes que pierde el modelo S24, hacemos un recorte en el modelo pequeño, algunas evidentes, otras un poquito extrañas podemos decir y por último algunas funciones y algunas características que dependen de cada tamaño, de cada modelo y de cada especificación. Así que vamos a hacer un recopilatorio de todas estas funciones, de todas estas nuevas características, de todo lo nuevo que viene a los tres dispositivos y de las diferencias y al final os contaremos un poco cuáles son los dispositivos recomendados o cuál es el dispositivo más adecuado para el tipo de usuario que tú seas. Primero vamos con las tecnologías que tienen todos los dispositivos, las cosas que comparten, todas las funciones y todas las características que comparten los tres modelos. Para empezar, en este caso hubo durante unos años que había ciertas diferencias en algunas cosas del diseño como el módulo de cámaras, el S24, el S Ultra iba por un lado, este año ya en ese sentido todas las traseras tienen el módulo de cámara independiente. O sea que es una de esas cosas que aquí ya no nos podemos fijar, pero siempre era algo que había unas pequeñas diferencias, o bien en el corte o bien en el tipo de módulo, pero llevamos dos generaciones en los que es lo mismo. Todos van a tener la nueva tecnología de inteligencia artificial de Samsung, en este caso Galaxy IA. Lo cierto es que tiene funciones algunas muy interesantes como la traducción simultánea, tanto en llamadas, tanto en voz, el reconocimiento de voces en una conversación, si grabas una conversación te escoge, te diferencia a diferentes usuarios, lo cual está fantástico. También tenemos algunas cosas como por ejemplo la traducción simultánea en llamadas, tú haces una llamada, te da un disclaimer a la otra persona de que las está traduciendo mediante IA, cuentas lo que quieras, se lo traduce, te lo cuenta, te lo traduce, la verdad es que ahí en ese sentido funciona muy bien. Traducción simultánea también de aplicaciones de mensajería, no solo de los mensajes que tú estás mandando, sino que te transforma la interfaz de la aplicación y ves los dos idiomas, además de muchas cosas relacionadas también con la fotografía, algunas que hemos visto en muchos dispositivos, por ejemplo de Google, pues un poco lo mismo, capacidad de borrar objetos, capacidad de reencuadrar y si necesitas una esquina que al reencuadrar pues necesitas generar un elemento pequeño que te queda sin nada pero no quieres recortar la imagen porque pierdes otra cosa, pues ahí también lo tienes, la opción de en este caso modificar el tamaño de objetos y él automáticamente te rellena donde estaban sus objetos si lo mueves, ese tipo de cosas. Y tenemos una función que me gusta mucho, en este caso es el Circle to Search, que bueno, vas al botón de Home, entras en la opción de Inteligencia Artificial y lo que tengas en pantalla, haces un círculo, ya sea con el dedo o con el Spen en el caso del S24 Ultra y haces una búsqueda con esa imagen y la verdad es que en este caso hicieron una prueba con el calzado que llevaba y lo reconoció perfectamente, incluso siendo el modelo alto, el modelo de bota, reconoció que era ese modelo aunque no se veía la foto, así que pues es lo que más me gustó y es una de las cosas que creo que puede ser más útil porque incluso estás viendo un vídeo, lo paras un momento, haces eso, haces el Circle to Search y él reconoce ese elemento a través de la Inteligencia Artificial y te muestra la información que te daría la búsqueda de Google, esto está desarrollado directamente con Google, o sea que por ahí en ese caso está muy bien. Todos los dispositivos van a tener Android 14 y con One UI 6.1 evidentemente, así que bueno en ese caso muy bien, los mismos años de actualizaciones, aquí no va a haber diferencias, todos comparten alguna serie de tecnologías como por ejemplo temas relacionados con conectividad, 5G, GPS, GLONASS, Wi-Fi 6E, evidentemente no puedes de otra manera, todos comparten carga inalámbrica, 10W, carga inalámbrica reversible y todos comparten la tecnología de la pantalla, aunque hay pequeñas diferencias en algunas cosas, aunque va a haber pequeñas diferencias evidentemente en el tamaño, todo lo que es la tecnología de pantalla es igual. Hay diferencias también en la resolución y evidentemente en la densidad de píxeles por el cambio de tamaño, pero lo que es la tecnología propia de la pantalla, dinámica AMOLED 2X, van a ser iguales, tanto en brillo, que en algunos años hubo cambio de brillo, y en otros años hubo cambio de tasa de refresco, este año no, son los tres paneles iguales, LTPO, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, y todos tienen 2600 nits de pico de brillo máximo, así que son tres paneles con muy buena calidad, por lo que he visto, la verdad es que en ese sentido creo que están los tres muy bien conseguidos. Y ahora vamos a las diferencias y vamos a tratar las diferencias de tres maneras, diferencias 2 a 2, por un lado vamos a empezar con los modelos estándar frente al modelo ultra, cosas que tienen los modelos estándar o que no tienen los modelos estándar, podríamos decir, y que tiene el modelo ultra. ¿Qué tiene el modelo ultra que no tiene los modelos estándar? Bueno, pues evidentemente lo primero es el stylus, el modelo ultra tiene el SPEN, mantenemos el SPEN con sus funciones específicas de software de SPEN, aunque el software en esencia es el mismo y la inteligencia artificial en esencia es la misma, el SPEN tiene algunas funciones específicas para el uso con SPEN. No son muchas cosas, el típico de escribir con la pantalla apagada, algún tema de notas y algún tema evidentemente de reconocimiento de escritura a mano con el SPEN. A ver, los otros dispositivos lo tienen, lo que pasa es que tienes que tener la nota escrita a mano, pero evidentemente escribir a mano en una pantalla de 6 pulgadas como es el S24, pues es un poquito más complicado. Diferencias también, el S24 y el S24 Plus están fabricados en aluminio y el S24 y el S24 Plus tienen unos bordes, unas esquinas curvas. Si tú lo miras de frente, tienen esquinas curvas. Por contra, el S24 Ultra este año se ha unido al titanio, parece que la gama premium va a cambiar de material, llevábamos tiempo con acero, aluminio, dependía un poco del fabricante y algunos pues apostaban por cerámica, apostaban por unos acabados traseros así un poquito especiales, parece que el titanio ha llegado para quedarse y si lo miramos frontalmente lo que tenemos es un rectángulo, los ángulos son a 90 grados y evidentemente pues aquí se nota. Son en diseño, forma, en esencia podemos decir iguales que los del año pasado para que tengáis una referencia y lo sepáis. ¿Dónde está también la diferencia? Bueno, en ese material, el aluminio, el Aluminium Armor o Armor Aluminium que tienen los dos modelos pequeños, los dos modelos estándar, un pequeño recorte de peso y un poquito más de resistencia. Y por otro lado, en el modelo Ultra tenemos ese titanio, también es un poquito más ligero que el año pasado, simplemente ahí para que lo sepáis. Y la diferencia más importante entre los dos modelos estándar y el modelo Ultra para mí en este caso, es que en los dos modelos estándar tenemos el Exynos 2400 frente al Snapdragon 8 Generación 3 que tenemos en el Ultra. A nivel de rendimiento, a nivel de muchas especificaciones, son dos procesadores idénticos, pero las experiencias que hemos tenido con Exynos en los últimos años nos dice que quizás está un pasito por detrás de los Snapdragon. Samsung asegura que ha apostado por ellos, que sabe que son procesadores que van a rendir bien. También, después del éxito que fue el año pasado, incorporar los Snapdragon a toda la línea, porque el S24 Ultra fue uno de los dispositivos o el dispositivo del año, nosotros fue el que más nos gustó, y los otros dos modelos, en especial el pequeño, pese a ser tan pequeño, había un salto muy grande en autonomía respecto a lo que tenía el año anterior con el S22, volver a Exynos nos genera dudas, tanto en el normal como en el plus, porque aunque tiene más autonomía, tampoco es que vaya sobrado. Y al final, los dispositivos cada vez son más potentes, las cámaras cada vez necesitan más cosas, cada vez hacemos más procesado de imágenes. Entonces, nos preocupa un poco la eficiencia energética, tema de temperatura, tema de rendimiento a largo plazo de Exynos, porque el Exynos 2200, que es el último procesador de gama alta que hemos probado de Samsung, tenemos que reconocer que es un procesador Sol 20, pero habéis visto hace unos días la review del S23 FE, y se queda un poquito por detrás de lo que nosotros creemos que debería ser óptimo para un dispositivo de gama, de esa gama de precios, ¿vale? Y veremos qué tal los S24, las pruebas que hemos hecho evidentemente, había muy poquitas cosas instaladas, eran dispositivos nuevos y se veían bien, pero hay que verlo en el día a día y hay que ver la prueba en el día a día, porque podemos tener pequeñas diferencias. Y otra de los puntos que tenemos entre los modelos estándar y el modelo ultra son las cámaras. El modelo estándar, los modelos estándar tienen tres sensores en la zona trasera y el selfie, son el sensor de la cámara principal de 50 megapíxeles, el ultra gran angular son 12 megapíxeles y tenemos un teleobjetivo de 10 aumentos, de 3 aumentos, perdón, y 10 megapíxeles, además de un selfie de 12 megapíxeles. Estos sensores son exactamente los mismos que el año pasado, Samsung ha dicho que mediante el nuevo procesador, el nuevo procesador, la nueva inteligencia artificial, reconocimiento de escenas, etcétera, 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 las fotografías van a ser mejores que las del año pasado, pero el hardware es el mismo. Por otro lado, en el S24 Ultra tenemos un sensor principal de 200 megapíxeles, igual que el año pasado, pero con más resolución que sus dos hermanos pequeños, tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles, que es igual que el de los hermanos pequeños, un teleobjetivo de 3 aumentos y 10 megapíxeles, que es igual que el de sus hermanos pequeños, una cámara delantera de 12 megapíxeles, igual que la de sus hermanos pequeños, y por último tenemos un sensor de 50 megapíxeles y 5 aumentos. Hemos dejado atrás ese sensor de 10 aumentos del año pasado y tenemos un sensor de más resolución y menos zoom. Samsung dice que ópticamente, cuando aproveches la parte central del sensor, tienes el mismo zoom óptico, ya lo veremos, yo soy escéptico a estas cosas, sensores diseñados para trabajar con pixel binning funcionan mejor con pixel binning que sin pixel binning, pero es cierto que el último año hemos visto modelos que han hecho muy buen recorte en dos aumentos con sensores de 50 megapíxeles utilizando la parte central del sensor. Así que soy escéptico, pero tampoco digo que no vaya a ser verdad que los 10 aumentos del S24 Ultra sean muy buenos. Con lo cual aquí lo que conseguimos son un sensor extra, 5 aumentos y 50 megapíxeles, que te va a dar un vídeo en 8K en 5 aumentos y por otro lado tenemos un sensor principal de 200 megapíxeles que nos permite cosas que no nos permiten los otros dos modelos, por ejemplo, hacer fotografías en RAW de 50 megapíxeles con pixel binning, nos permite hacer fotografías de 200 megapíxeles, tenemos ahí esa serie de cosas. La función intermedia de dos aumentos da más calidad en este caso, o debería dar más calidad en el S24 que en el S24 y en el S24 Plus son una serie de cosas. Y ahora vamos con las diferencias que tenemos entre el S24 frente a los dos modelos grandes al S24 Plus y al S24 Ultra. Podemos decir que son recortes del S24. La primera es que el S24 tiene una pantalla simplemente Full HD, mientras que los otros dos se van a paneles QHD. Evidentemente por tamaño tiene sentido, esto no es un recorte, es una decisión inteligente. Si tengo una pantalla mucho más pequeña, ¿para qué le voy a poner un extra de resolución que muchas veces no se va a notar porque la densidad de píxeles por pulgada va a ser absurda? Así que, en este lado bien. Después tenemos cambios en tanto la memoria RAM como almacenamiento. El S24 parte de 8 GB y 128 GB, mientras que los otros dos modelos parten de 12 GB y 256 GB. Todos tienen 512 GB y el Ultra tiene hasta un modelo de 1 TB. Y después también hay diferencias en la carga rápida. Tenemos, por un lado, 25W en el S24 y 45W en el S24 Plus y el S24 Ultra. La misma decisión que el año pasado y a mí personalmente me sorprende que Samsung haya escogido mantener esas cargas. Quizás el S24 Plus y el S24 Ultra, yo lo digo siempre, es lo suficiente como para que no sea muy exagerado porque tenemos una carga que en una hora aproximadamente casi carga el dispositivo completo, aunque las baterías son grandes. En el S24 Ultra la autonomía será muy buena, en el S24 Plus veremos qué tal funciona este procesador. No me preocupa. Pero en el caso del S24 con el Exynos y tener 25W hay un 25% de diferencia aproximadamente de capacidad entre el S24 y sus dos hermanos mayores, pero tiene una carga que es un 40% inferior. O sea, el modelo pequeño con menos batería tarda más en cargar. A lo mejor lo que tenías que buscar era una potencia de carga que fuera igual que la de sus hermanos en tiempo. Aunque la potencia de carga sea menor, el tiempo de carga sea el mismo. Y a lo mejor pues tienen que ser 50 y 30 o a lo mejor tienen que ser 45 y 30 o a lo mejor tienen que ser lo que fuera. Ahí Samsung quisiera sus cálculos y sus pruebas. Y ahora vamos a las diferencias entre los tres dispositivos. No hay muchas diferencias, no hay cosas que sean específicas de un dispositivo más allá de las que van relacionadas directamente con el tamaño, por tanto el peso, por tanto la pantalla, por tanto el precio. Todo lo demás los dispositivos siempre o casi siempre comparten algún tipo de tecnología. En este caso el modelo pequeño tiene un tamaño muy parecido al del año pasado, hay unas pequeñas décimas de diferencia. La pantalla también cambia un poco, pero aprovechamos un poco los márgenes y tenemos una pantalla de 6,2 pulgadas. Un peso parecido, sobre los 165 gramos. Por otro lado tenemos el S24 Plus que tiene una pantalla de 6,60 y mucho, o sea 6,7 pulgadas podemos decir, creo que se redondea 6,7 ya por el tamaño que vi. En este caso es extra de resolución y tenemos en este caso también un peso de 195 gramos aproximadamente. Y por último tenemos el S24 Ultra 6,8 pulgadas, el mismo que el año pasado, los márgenes están mejor recortados y tenemos un dispositivo más grande, pesa más de 230 gramos. Cuando hablamos de baterías, 4.000 mAh para el S24, 4.900 mAh para el S24 Plus, estos dos han crecido y 5.000 mAh para el S24 Ultra que se mantiene. Y los precios, sin tener confirmación y sabiendo que un poco en función del país puede haber diferencias, porque siempre pasan este tipo de cosas, por ejemplo, ¿por qué pasa esto? En España hay tres años de garantía para producto electrónico nuevo, en otros países hay la obligación de incluir cargador, de base no van a incluir cargador, entonces hay pequeñas diferencias de precio. En algunos casos también hay diferencias de impuestos, en Estados Unidos los precios se dan sin impuestos pero después se suman los impuestos. Así que entendemos que el S24 va a salir entre 900 y 1.000 euros, más cerca de los 900 que de los 1.000 euros, con 8 gigas y 128. Esto ha sido una decisión de, queremos un producto de masas, queremos un producto que no pase la barrera de los 1.000 euros, no nos vamos a adentrar en tener más capacidad y tener más almacenamiento para un dispositivo que queremos que vaya a más público. 128 gigas para mí por encima de 1.000 euros sería inadmisible, todo móvil que cueste más de 1.000 euros debería tener más de 128 gigas, incluso quizás un poquito más abajo, pero hasta la barrera psicológica de los 1.000 euros lo veo bien, así que han buscado un dispositivo a abaratar un poquito los costes de ese primer precio, de ese primer producto, un producto que va a competir directamente en esa línea de los 900 euros, que lo encontraremos no mucho tardar a 800, 750, que lo va a convertir en un dispositivo muy interesante, por precio, por opciones, por especificaciones y por algunas cosas que tiene Samsung que algunos de sus rivales no tienen. El segundo modelo, el S24 Plus, aquí hay un cambio en el almacenamiento base respecto al año pasado, asociado a una subida de precios, son 256 gigas de base con 12 de almacenamiento, con lo cual en este caso vamos a tener un precio de entre 1.100 y 1.200 euros dependiendo del mercado y de las obligaciones que tenga Samsung en ese país. Y por último tenemos el S24 Ultra que va a costar sobre 1.450 euros, estos precios faltan por confirmarlos en los países, pero os dejaremos algunos enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo a tiendas, a la información que hagan nuestros compañeros escrita, que la puedan actualizar en el momento y nosotros no, queremos traeros esto lo antes posible. Así que eso es un poco la información y los precios que tenemos de estos dispositivos y todo lo que sabemos hasta este momento. Y ahora os vamos a contar una cosa que hacemos siempre que hacemos los vídeos de presentación de diferentes productos, a quién va dirigido cada uno de los productos o quién creemos que son los usuarios adecuados para cada uno de los modelos que acaba de presentar. El año pasado había ciertas diferencias, si querías batería quizás el S23 Plus era más interesante porque tenía menos resolución, aunque lo activaras todo, tenía el mismo procesador. Este año yo creo que si quieres batería, tu procesador, o sea tu dispositivo es el S24 Ultra. Entendemos que Snapdragon va a funcionar mejor, tiene más capacidad, así que nosotros no tenemos ninguna duda. Vale, si quieres cámaras, evidentemente los dispositivos comparten muchas cosas, comparten muchas bondades, porque muchas bondades vienen directas de Samsung, no tanto del hardware, pero sin ninguna duda parece que este año el dispositivo más completo a nivel fotográfico otra vez es el Ultra. Tenemos un sensor principal mejor, tenemos más resolución en este sensor, lo que nos permite hacer más cosas. Creo que en este caso Snapdragon para vídeo va a funcionar mejor que Exynos porque históricamente ha sido así. Para foto tengo que reconocer que con el mismo sensor a veces me gusta más lo que hace Exynos que lo que hacía Snapdragon. Creo que Samsung lo trabajó muy bien, sobre todo en procesadores, en sensores de menos rendimiento, pero evidentemente tenemos una cámara extra, tenemos ese 5 aumentos que nos permitirá grabar en 8K, que nos permitirá hacer un zoom de hasta 10, 20 aumentos de mucha calidad, mientras que los otros a partir de los 6, 7 aumentos, viendo lo que pasaba el año pasado, se van a perder. Con lo cual vamos a tener un mayor rango de acción, vamos a tener más resolución en dos puntos concretos, la cámara de 5 aumentos permite hacer fotos a 50 megapíxeles, podemos hacer fotos a 200 megapíxeles con el principal, vamos a tener un mejor dos aumentos, hemos aumentado el rango de actuación en el Ultra respecto a los otros dos modelos. Entonces si quieres fotografía, si quieres hacer muy buenas fotos, el Ultra evidentemente creo que en este caso va a ser mejor. Y después una de las claves o una de las cosas más importantes que tenemos a favor del Ultra también es el Stylus. Era evidente, aquí tener un Stylus es clave para algunos usuarios, así que si quieres un Spen, si quieres trabajar a nivel profesional, si quieres una pantalla un poquito más aprovechable con los bordes a 90 grados, ahí no hay duda. Vale, tenemos ese Spen, tenemos ese Extra y sí que es cierto que por ejemplo, tenemos dos modelos que son bastante grandes, aunque el S24 Plus es muy cómodo en mano, tenemos dos modelos que son muy grandes, pero si quieres comodidad, eres un usuario que quiere un dispositivo compacto, que sea muy fácil de usar, es que el S24 es muy cómodo, es muy ligero, se adapta muy bien a la mano, a mí me ha encantado. Vale, o sea, yo soy muy fan del móvil pequeño, estoy muy acostumbrado a móvil grande, pero cuando cojo muy pequeño y lo puedo usar con una mano de una manera sencilla, lo cierto es que ahí tengo que decir que me encanta. Y esto son un poco todas las diferencias, similitudes, diferencias de precio, opciones y las alternativas que tienes como usuario si buscas un dispositivo de la gama S24. Es cierto que este año el Plus tiene quizás menos sentido incluso que el año anterior, aunque hay más diferencia de precio entre el Plus y el Ultra, pero dependerá un poco del usuario. El S24 es un dispositivo para un usuario normal, que quiere un móvil que le funcione bien años, que quiere una buena cámara, una buena pantalla, un buen diseño, así que en ese caso vas a tener un muy buen dispositivo. Y el S24 Ultra se mantiene para lo que era antes, amantes de fotografía y usuarios que necesitan lo máximo, un poquito más de potencia seguramente, un poquito más de autonomía, el SPEN y el Plus, para esos usuarios que no necesitan el SPEN, que tienen un dispositivo bueno pero grande, sin llegar a un dispositivo que para algunos ese pequeño extra de tamaño, esos bordes en esquina, pues les resultan más incómodos. Así que Samsung creo que ha vuelto a redefinir un poco la línea, ha hecho pequeños cambios hacia, podemos entender que un camino que es comprensible y que nosotros entendemos y al que le encontramos usuarios. Así que cualquiera de los tres dispositivos es muy interesante, cualquiera de los tres dispositivos cubre un nicho muy claro de usuarios. Así que muy buen trabajo por parte de Samsung, nos ha gustado mucho. Os dejamos varios enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo a todos los modelos, a todas las opciones, a todas las alternativas y también a los artículos que han hecho tanto nuestros compañeros de Urban Tecno como a nuestros amigos de Androforol, por si le queréis echar un vistazo a sus artículos que sé que van a hacer una cobertura excelente. Así que poco más os tenemos que decir. Os dejamos por aquí el vídeo del año pasado del S23 y el S23 Plus y el S23 Ultra y también os dejamos por aquí las diferencias entre el S24 Ultra y el S23 Ultra para cuando esté listo. Porque ahora mismo, si lo acabas de ver recién salido, seguramente aún no lo hayamos publicado porque lo vamos a sacar un poquito después. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.